Una persona que no puede mantener el equilibrio al pararse sobre una pierna durante 10 segundos podría tener casi el doble de riesgo de morir por cualquier causa en los siguientes 10 años, según una investigación publicada por The British Journal of Sport Medicine. Tras analizar a 1.702 participantes de 51 a 75 años con marcha estable entre febrero de 2009 y diciembre de 2020 y diciembre de 2020, los expertos concluyeron que la incapacidad de pararse sin apoyo sobre una pierna durante 10 segundos se asoció a un riesgo elevado del 84% de muerte por cualquier causa en la próxima década. También se reveló que en general aquellos que fallaron en la prueba de equilibrio en una sola pierna tenían peor salud, pues una mayor porción eran obesos y otra tenía enfermedades cardíacas, presión arterial alta y perfiles de grasa en la sangre poco saludables. Además, la diabetes tipo 2 fue tres veces más común en quienes no pudieron mantener el equilibrio que en los que sí pasaron la prueba. Después de un periodo de seguimiento de aproximadamente 7 años, el estudio también demostró que de las 123 personas que fallecieron por afecciones como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y complicaciones del COVID-19, 17.5% correspondían a los que no pasaron la prueba y 4.5% a los que sí pudieron mantener el equilibrio en un pie, lo que refleja una diferencia absoluta de poco menos del 13%. Sin embargo, los especialistas destacaron que a pesar de la proporción de muertes entre ambos grupos, no hubo tendencias temporales claras en las muertes o diferencias en las causas. Los investigadores concluyeron que la prueba de equilibrio en una sola pierna de 10 segundos brinda retroalimentación rápida y objetiva para el paciente y los profesionales de la salud con respecto al equilibrio estático, y que la prueba agrega información útil sobre el riesgo de mortalidad en hombres y mujeres de mediana edad y mayores. Según los datos del estudio, uno de cada cinco participantes analizados no pasaron la prueba y dicha incapacidad aumentó con la edad, más o menos duplicándose en intervalos posteriores de cinco años desde los 51 a los 55 años en adelante. Los datos muestran que las personas de entre 71 y 75 años de edad tenían más de 11 veces más probabilidades de reprobar la prueba que las personas de 20 años más jóvenes. Los investigadores se basaron en los participantes del estudio de cohortes de ejercicio Clinimex, el cual se estableció en 1994 para evaluar las asociaciones entre varias medidas de aptitud física, variables relacionadas con el ejercicio y factores de riesgo cardiovascular convencionales, con mala salud y muerte. Pero el estudio actual incluyó a 1.702 participantes de 51 a 75 años, de los cuales 68% eran hombres. A cada participante se le tomó peso y varias medidas de pliegues cutáneos, más el tamaño de la cintura. Además, se les pidió que se pararan sobre una pierna durante 10 segundos sin ningún apoyo adicional. Los investigadores creen que una prueba de equilibrio simple debería incluirse en los controles de salud de rutina para adultos mayores, ya que a diferencia del ejercicio aeróbico y la fuerza y flexibilidad muscular, el equilibrio tiende a conservarse razonablemente bien hasta la sexta década de la vida cuando comienza a decaer con relativa rapidez.